A Inval, Comedí y Cachete, ¡ciera! ¡Vamos, Inval! ¡Vamos, Cachete! Vamos a arrancar ya con que no es un homenaje a Gardel. Se viene el tutorial del homenaje. ¿Cómo no es homenaje a Gardel? Es un homenaje al tango que tanto nos representa. Pero ayer te pregunté y me dijiste Gardel. Dije, vamos a cantar Gardel. Es que no entiendo la ecuación. ¿Es a Gardel o no es a Gardel? No, no, es al tango. Al tango, el homenaje es al tango. Es más genérico, me parece. Eso cambió ahora porque... No, no, no. No, 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 porque estuvo anunciado siempre como acá en mi lista, en todo. Es como un homenaje a Gardel. Ayer dijeron que era un homenaje a Gardel. Así que bueno, si cambió, cambió. No, 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 es un homenaje al tango desde siempre. La única diferencia es que cuando me preguntaron dije, vamos a cantar Gardel porque la canción... No, dijiste eso, pero no importa. Preparados, listos y a cantar. El día que me quieras, endulzarás sus cuerdas el pájaro cantor. Y florecerá la vida, no existirá el dolor. Mi longa pa' recordarte, mi longa sentimental. Otro se queja llorando, yo canto pa' no llorar. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' decirte que sí a veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón. Pa' desearte el bien, varón. Varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer. Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies. El homenaje vale, pero el resultado, so, so. So, so. So, 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 so. Pero el cuadro estuvo lindo, bien armado, respetuoso. Con mi longa y todo. Es el tango, chicos. El lo más grande que tenemos de música. Exacto. A ver el puntaje de Nacha Guevara que está pensando. Se peinó cachete hoy. Uf. Sí, le queda bien. Hoy pasé por vestuario. Seis. Me pareció que estuvo bien. Sí. Bien. Me gusta. Bueno, hasta ahí. No preocupes. No tengo más formas. No puedo hacer más, ¿viste? Hay que trabajar para domar la voz, ¿viste? Cuando uno tiene que trabajar, hay que trabajar mucho para domar la voz y poder llevarla a donde uno quiere. Sí. Si uno se mete con el tango, hay que tener clarísimo que tenés que tener un buen decir, que tenés que tener un compromiso y que tenés que tener pasión para hacerlo. De todas maneras, creo que no lo pudiste conseguir y mi puntuación es... Es un... A ver, a ver, a ver. Es un 4. No. Hasta acá, 10. 10. Viene muy exigente, Oscar, en los puntajes. Todo el jurado en realidad está muy exigente. Bueno, me gusta cachete. A mí me gusta cachete. Desde el primer día creía en él, sigo creyendo, tiene mucho carisma, no la juega de banana, es respetuoso, sabe por dónde va y me encanta su voz. Por lo tanto, yo a esta pareja, salvo por el final, después todo lo demás me encantó, por lo tanto, yo les voy a poner un... A ver, tenés razón, la coach me hace así, me dice... Hasta acá, 10, y el voto de Mori es un... ¿Un chú? A ver, ¿qué es un chú? ¡10! ¡Eso! Vanda a caso, vanda a caso al final.